¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Sin embargo, Shin, que echó directamente contra los demonios, se sintió incómodo. Puede que no haya sido una debilificación hecha por el hombre. Por otro lado, había muchos solicitantes que querían unirse al último grupo de estudio de magia en la escuela y Mark y Olivia se agregaron recientemente al grupo. Shin va a Beam Factory en busca de una nueva arma, pero se encuentra con un hombre con el cinturón de loja en el camino. Así. Ya sabemos con quién se ha encontrado Shin. En fin, básicamente, lo que decía Shin que en la batalla, mientras se estaba enfrentando a él, decía que no podía ser un demonio porque cuando hacía los ataques de magia, sentía dolor. En cambio, los demonios, cuando el demonio que se enfrentó de pequeño, que era un oso, no sentía dolor, nada. O sea, él se enfrentaba a un demonio, como dijo, pero no sentían dolor. En cambio, este demonio se sentía dolor, o sea, que no estaba transformado. Estaba bien transformado. Básicamente, él se enfrenta, le dice a todos los ataques de que se vayan. Lo dice un poco también, porque dicen que salgan como en un storro, básicamente. A ver, quería protegerlos, pero también se dice que salgan en un storro para protegerlos. Y, pues, nada, o sea, pelea, nada, y de repente el tío se quiere autoexplotar. Se quiere hacer un vegeta, se quiere hacer, y como que la magia ya no funciona, ¿no? Saca su espada poderosa aquí, de Kirito, y va corriendo y lo esquiva sus ataques y le corta la cabeza. No le quedaba más, porque es que si no, iba a destruir la escuela por completo y se iban a morir todos. Su única manera ya era cortar la cabeza, es que ya no puede hacer más. Y luego, después de que vienen todos, la clase, y dicen, nos vamos caminando, ¿vale? Y, pero lo que dice, lo que pasa es que dice Shin, se acerca Sicilia y le dice, y le dice, le dice que Shin dice, había, o sea, no estaba transformado al 100%, o algo así, o sea, no me acuerdo muy bien, dice. Pero, o sea, 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 una imagen, bueno una imagen un vídeo de 10 segundos, 15 que aparecen los soldados de la rareza y dicen has matado tú al demonio, al primo, ¿sabes? y le dicen, no, ha sido así y su primo le dice no hay que estar preparado para las lo que pasa ahora en el futuro porque vas a ser muy famoso o algo así no sé qué dice y el cabrón se ríe y todo pero en fin ya sabemos que este ya muere, ya puede estar sin, ya puede estar con Sicilia, ya puede estar juntos yo soy feliz como esto, estáis viendo estos son los nuevos miembros, este es la rareza, este es María, hablando con un nuevo miembro puede ser y pues no se ve mucho más, o sea ni el guir, ni el avance el hombre como dice aquí en la sinopsis bueno, el avance dice que se encuentra con alguien con un ojo que tiene como un cinturón, una especie de abajo básicamente ¿no? y pues nada, eso o sea perdón, estás escribiendo mensajes, lo siento pues eso mismo ya sabes que va a ser el pago este pero no sé si va a pasar algo eso es lo que me queda el duda y pues creo que nada más no me olvido de nada más creo, ¿no? creo que ya estará todo dicho aquí para este capítulo o sea, el capítulo mejor es por el impacto en plan de judear me han dejado con el culo roto así que creo que ya está también he terminado de editarse de editarse el vídeo de Tottenoius así que ahora sí lo dejo así que nada más espero que os guste les esté gustando el seguido y todo así que nada más ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!